Imanol Landetta revela que su expareja no lo deja ver a su hija. El actor Imanol Landetta, quien tras encumbrarse como una estrella infantil a finales de los años 90, decidió retirarse de la televisión, reapareció este lunes en la pantalla chica, para dar a conocer su difícil situación familiar. Su expareja no lo deja ver a su hija. Hace más de un año la mamá de nuestra hija y yo decidimos separarnos. La relación no estaba funcionando, no estábamos siendo buena pareja y eso no estaba siendo, desde mi punto de vista, conveniente para el futuro. Hicimos un convenio de convivencia que se convirtió en una limitante de la convivencia, reveló el ex actor al principio de una entrevista. Asimismo el hijo de Manuel Landetta informó que lleva 20 días de no ver a su hija, por lo que acabamos de pasar un periodo de vacaciones. La nena y yo tenemos una vinculación preciosa, un amor y una manera de comunicarnos muy linda y es parte de esa paternidad que me da mucho miedo perder. Tiene 3 años, es una chiquita y no entiende razones. María Julia ha cerrado todos los canales de comunicación, si no es por un correo. ¿Cómo hablas de temas de formación a través de un correo electrónico? Terminé hablando con su abogada, abogada que ya no es su abogada. Además, Imanol contó que lo que lo tiene nervioso es que ella puso un aviso de cambio de residencia. Ya no voy a vivir en la Ciudad de México, me dijo. Donde tenemos la interacción con nuestra hija, en donde la veo si tengo 20 minutos en el día.